En medio de la polémica que se teje sobre el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad CICIC en Guatemala, el jefe de la Comisión, Iván Velásquez, acudió a la sede de la ONU para reunirse con el secretario general Antonio Guterres, quien ratificó el apoyo a la Comisión y garantizó la independencia y transparencia de sus funciones. El comisionado Iván Velásquez asiste a la Cumbre de las Naciones Unidas contra la Corrupción a propósito del 15º aniversario de la Convención Anticorrupción en Washington y aprovechó para buscar también apoyo de congresistas de los Estados Unidos para garantizar el financiamiento de la misión en Guatemala. Se confirmó que el Comité de Asuntos Exteriores de los Representantes Demócratas en el Congreso de Estados Unidos ha manifestado su apoyo al papel de Iván Velásquez en el combate contra la corrupción frente a la CICIC, posición que se contrapone a la solicitud de bloqueo de los fondos de ayuda a la CICIC que otorga el Parlamento Norteamericano, una propuesta que presentó el senador Marco Rubio y otros tres congresistas, miembros del Comité de Asignaciones, alegando que la CICIC ha emprendido una campaña contra el gobierno de Guatemala promovida por el gobierno de Rusia ante el caso de la familia rusa detenida en ese país. Si el Congreso aprueba el bloqueo, la CICIC de Guatemala dejaría de recibir dinero para su funcionamiento. También se conoce que a pesar del apoyo internacional, actualmente el Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala está llevando a cabo una evaluación ordenada por el propio presidente Jimmy Morales, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones que la CICIC ha cometido injerencias en asuntos del Estado y ha violentado la seguridad nacional.